Vamos a cambiar ahorita completamente de tema y queremos contarle a nuestros televidentes que la Universidad de Medicina Oriental Japón-Nicaragua fue inaugurada hace 20 años y ellos realizaron una graduación de los nuevos médicos orientales para celebrar esta fundación, pero vamos a ver más detalles de todo lo que aconteció en la ceremonia de graduación a continuación. Adelante. La Universidad de Medicina Oriental Japón-Nicaragua conmemoró el 20 aniversario de su fundación con un acto de graduación de nuevos médicos y masajista Shiatsu. Conversamos con su fundador, quien nos comentó su sentir por estas dos décadas al servicio de la población. Me siento muy alegría porque hace 20 años gente no sabía de medicina oriental, pero ahorita pasó 20 años, todos los nicaragenses ya saben y la Universidad de Actividad, muy buena actividad, positivo, eso me siento alegría. En Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, el Salvador, Honduras, también egresado de nosotros trabajando en Medicina Oriental, entonces Medicina Oriental difundiendo hasta Centroamérica, eso me siento bien también. Nosotros estamos haciendo dos celebraciones en una, el 20 aniversario de la Universidad de Medicina Oriental y la 16 graduación de médicos orientales y la novena graduación de estudiantes ciegos y deficientes visuales capacitados en el diplomado de Shiatsu. Definitivamente nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos, estamos celebrando el logro que se ha tenido por la perseverancia, por la persistencia que ha tenido esta institución para traer una nueva manera de hacer medicina como es la medicina oriental. La universidad vino con una nueva propuesta a la sociedad nicaragüense que ha sido aceptada, que está ampliamente divulgada en este momento y que muchas personas están siendo beneficiadas con este tipo de tratamiento. Entonces definitivamente esta es una celebración muy importante para nosotros, es un avance importante de la medicina y estamos con todas las energías para continuar desarrollando este proyecto de enseñanza de la medicina oriental a nivel profesional. Hoy tenemos 17 nuevos médicos y en total ya llevamos 295 médicos graduados como Universidad de Medicina Oriental. Nosotros como JICA nos sentimos muy complacidos por una invitación muy especial que esta Universidad de Medicina Oriental Nicaragua y Japón, cuya fundación fue fundada orgullosamente por el doctor Yamaki, que es un doctor japonés, que hace más de 30 años tocó la tierra de Nicaragua y se enamoró y abrió esta universidad tan maravillosa y estoy muy orgulloso de forma parte de esta ceremonia de graduación. Y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, desde 1991 hasta esta parte, más de 30 años, venimos realizando el programa de voluntariados. Aquí en la Universidad de Medicina Oriental también hemos podido enviar hasta ahora dos voluntarios que de la mano con los doctores, docentes, con los estudiantes de la UMO, pues tuvieron la dicha de tener la instrucción de lo que es acupuntura y también shiatsu. Así que de aquí en adelante también vamos a continuar con el programa de voluntarios con la Universidad de UMO y también vamos a estar explorando la posibilidad de realizar un curso de JICA junto con la expertise de los docentes de la UMO para que más jóvenes puedan tener o especializarse de una medicina oriental a través de la especialidad de la UMO. Durante la ceremonia, 17 nuevos médicos orientales recibieron sus títulos y también los egresados de masajes shiatsu para ciegos y deficientes visuales. Para mí es un gran orgullo al haber culminado esta carrera y a la vez es un compromiso porque nos toca o nos corresponde atender con toda la dedicación a nuestros futuros pacientes y tratarlos desde el punto de vista de medicina oriental, que significa que los tratemos no solamente como una enfermedad, sino también como sus emociones y su condición social. Para nosotros los graduados en este año ha sido un reto porque hemos atravesado diferentes travesías como fue el COVID, sin embargo hemos logrado terminar con éxito este fruto de trabajo que hemos realizado. Consideramos importante en la carrera que muchos otros jóvenes se incorporen a esta gran labor de aprender a ser médicos orientales porque es una de las formas como nosotros podemos realmente atender a los pacientes desde ambas vías, no solamente como la enfermedad que mata sino también emociones que también pueden matar a las personas. Así que los invito a que vengan y se incorporen a la universidad que todavía estamos en periodos de apertura de matrícula. Buenas tardes, pues me siento muy feliz, alegre porque este es un curso de terapia CHIACSU que nos ayuda a nosotros a expresarnos y implementar esto con la sociedad y me siento muy feliz para poder ayudar a los demás. O sea, mi experiencia fue bastante agradable. Esto fue una puerta para abrirse al paso del camino laboral y ayudar a la sociedad, porque este curso, si hay más, con discapacidad visual, les ayudaría mucho a abrirse en el camino laboral y es muy efectivo porque los maestros son muy tranquilos y les puedes enterar con facilidad. Durante estos 20 años, la Universidad de Medicina Oriental ha contribuido a mejorar la salud de la población nicaragüense, así como la formación de nuevos profesionales. Y ahí teníamos todos los detalles de lo que fue la ceremonia de graduación para celebrar también estos 20 años formando profesionales en la medicina oriental. Así es que vamos a finalizar por aquí y nos vamos a trasladar con los chicos que están listos en el escenario para continuar con muchísimo más. A ver.